¿Qué pasa con la gente de carne de cordero? ¿Qué pasa con la oferta habitual que tenemos? Mieles, licores, lácteos, pastas, frutas y verduras y estos emprendedores que se suman. ¿A dónde se va a encontrar el mercado en tu barrio? Mañana se realiza en la Plaza Central. La gente de Carne Club va a estar llegando cerca de las 9 y media, pero el mercado arranca un poco antes. ¿Hasta qué hora? Hasta las 2 de la tarde.